R.S.P.S.S.� Suscríbete Número que está enmarco No está disponible o se encuentra fuera del área de servicio Les solicito llamar más tarde No me llames más ya no Perdóname, que no nos haces pasar Que si no ya se falló Yo ya tengo un nuevo amor Perdóname, estaba decepcionada Y el destino nos murió Tienes que reconocer que hoy te tocó a ti parar Tuviste el tiempo para valorar Si amor no hará solo placer Tienes que dar todo tu ser Todo tu corazón y mucho más Tengo un corazón lleno de vida Que ha curado mis heridas de todo el ayer Tengo un corazón que me palpita Que da brillo a mi sonrisa Ya me amanece Búscate un juguete para ti Y olvídate de mi Yo ya tengo un nuevo amor Perdóname, estaba decepcionada Y el destino nos murió Y el destino nos murió Y tienes que reconocer que hoy te tocó a ti parar Tuviste el tiempo para valorar Si amor no hará solo placer Tienes que dar todo tu ser Todo tu corazón y mucho más Tienes que dar todo el ayer 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 Y olvídate de mi No me llames más ya no Producciones Producciones Sánchez